Buenos días, yo soy el doctor Guillermo Ruiz y me desempeño en la parte de cirugía general y digestiva de la clínica de nefrología en el hospital Iturraspe y dentro de toda la amplia gama que tiene la cirugía digestiva estamos haciendo mucho hincapié en la cirugía de la obesidad con muchas consultas semanales por esta epidemia porque hoy lo podemos llamar una epidemia no solo nacional sino mundial y bueno, para tratar a estos enfermos hay un equipo especializado formado por la parte quirúrgica donde estaba yo y el doctor Pierini y los doctores Pierini, perdón y aparte tenemos un grupo muy nutrido de psicólogos, nutricionistas y médicos clínicos que trabajan en toda la puesta a punto del paciente para poder operar, ¿no es cierto? desde el punto de vista quirúrgico las posibilidades son varias la técnica quirúrgica se charla un poquito con el paciente no es que hay ciertas patologías que se pueden resolver de muy distintas maneras en esta es como que el paciente puede elegir que técnica quirúrgica realizarse debido a la amplia gama que hay de posibilidades desde el punto de vista quirúrgico las posibilidades son varias pero como te decía hoy en día hay dos técnicas que más se utilizan a nivel mundial una es la manga gástrica que consiste en sacar prácticamente el 80% del estómago y la otra es el bypass que consiste en formar un pequeño estómago muy chiquitito y a eso unirle el intestino delgado defuncionalizando una parte muy grande del aparato digestivo sobre todo la porción alta funcionando esto como un procedimiento mal absortivo ¿qué significa esto? que la mayoría de los nutrientes que se ingieren se eliminan más por materia fecal y no pasan tanto a la sangre y así el paciente pierde peso y la otra gran técnica es la manga gástrica que es bien un procedimiento más, lo llamamos restrictivo ¿por qué restrictivo? porque achica la capacidad del estómago restringue el alimento que el paciente puede comer a ver, las oportunidades terapéuticas para los pacientes obesos son muchas ¿no es cierto? tenemos desde la dieta, el ejercicio, el cambio de hábito de vida tenemos los fármacos y tenemos la cirugía generalmente como el último eslabón en lo que representa la terapia para estos pacientes obviamente si uno ve la mayoría de los estudios científicos la cirugía es lo que mayor efecto ha logrado a largo plazo es la más efectiva a largo plazo comparando con el tratamiento médico ya sea con dieta o con fármacos la cirugía es el más efectivo a largo plazo esto no quita que haya un pequeño porcentaje de pacientes que recuperen el peso perdido durante la etapa posquirúrgica ¿qué significa esto? el paciente indefectiblemente con la cirugía va a perder peso al principio va a tener su descenso del peso corporal aproximadamente en un 70 a un 80% del exceso de peso pero bueno, hay que trabajar en todas las esferas en lo que implica la recaída de esta enfermedad el paciente generalmente llega porque se ve digamos con su sobrepeso se nota distinto se nota que no puede hacer actividades como le hacía previamente y generalmente porque hay muchas patologías médicas asociadas a la obesidad las principales, la hipertensión y la diabetes en donde la cirugía, gracias a Dios con el gran descenso de peso que produce permite la curación de estas patologías paciente que viene generalmente obeso, polimedicado generalmente son pacientes que han intentado dietas múltiples por varios años están cansados de buscar esa alternativa y buscan la cirugía pero bueno, también hay muchos pacientes que vienen por sus patologías asociadas pacientes jóvenes, diabéticos, hipertensos que es todo producto del sobrepeso el seguimiento son dos etapas primero una preparación preoperatoria con psicólogo, nutricionista, médico clínico tratando de ir investigando todas las esferas que han producido esta enfermedad y obviamente es muy importante el seguimiento posoperatorio como te digo, la cirugía anda muy bien los pacientes pierden peso les cambia la vida pero es importante que esta enfermedad no recaiga por eso es muy importante que los pacientes tomen conciencia de lo que representa una cirugía y es muy importante como decimos siempre tratar que esto no termine en el acto quirúrgico sino que implica un seguimiento de por vida pasaj Incluso incluido todos los pacientes lo que está